El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Las noticias que usted quiere ver. Durante el patrullaje de la policía por ese sector, los uniformados se percataron de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Al hacer la señal de pare, hacen caso omiso a una orden impartida por las autoridades y emprenden la huida, siendo alcanzados más adelante. Esas dos personas fueron capturadas, al parecer, por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y la inmovilización de una motocicleta. Según las autoridades, estos hombres arrojaron un arma de fuego tipo pistola calibre 7,65 milímetros con proveedores y cinco cartuchos. Estos capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. La Policía Nacional capturó a una persona que movilizaba varios kilos de base de coca y clorhidrato de cocaína líquida por la vía Andalucía-Cerritos. Esta captura se efectuó en la vía Andalucía-Cerritos, al kilómetro 70 a la altura de Zaragoza. En ese operativo se capturó a un hombre que se movilizaba en un vehículo tipo campero. Las autoridades hallaron en su poder dos canecas que contenían 30 kilos de base de coca y una caneca con 10 kilos de clorhidrato de cocaína líquida. Estas sustancias estaban siendo trasladadas desde Obando Valle con destino a Pereira. El capturado, las sustancias y el vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de Cartago. Una persona se ahogó en el río La Vieja, pues al parecer esa persona cayó desde el puente la máquina. Las autoridades investigan la identidad de esta persona y los móviles del hecho. Esta mañana se ahogó una persona en aguas del río La Vieja. Se trata de un adulto mayor del cual aún no se tiene la identidad. Según versiones extraoficiales, el hombre habría caído al afluente cuando aparentemente se lanzó del puente de la máquina. Sin embargo, otra versión manifiesta que se habría resbalado. Es materia de investigación por parte de las autoridades esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió. Carlin! ¡Ey! Carlin! 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 Escucho, escucho! Carlin! Carlin! Que tiró ahí allí! Carlin, vácel, vácelo. Deluco ahí. Ech الر hisroровo El cuerpo del adulto mayor, quien aún permanece como NN en las instalaciones de medicina legal a la espera de ser identificado, fue encontrado en el sector conocido como la Arenera La Isabela, en la vía a la Tierra del Olvido. Un duelo vive una familia de Bugalagrande, pues hace más de dos meses tienen a uno de sus familiares internado en una clínica de Tuluá, a la espera de un traslado. Sin embargo, la EPS, encargada de la salud del paciente, ha hecho caso omiso a este requerimiento. Son dos las preocupaciones que tiene Gloria Milred Caicedo. Una es el mal estado de salud en la que se encuentra su madre y la otra es el fallo a favor de una tutela interpuesta, pero que hasta el día de hoy la EPS ha hecho caso omiso. Ella presentó dos infartos en el cerebelo derecho, les trajeron parte del cerebelo derecho. En estos momentos ya llevamos un mes tratando de que en Sanar nos pueda ubicar una cama en un nivel 4 en Cali, porque ella necesita una cirugía de reconstrucción de tráquea. Nosotros ya hemos llegado hasta muchas instancias, hemos tocado muchas puertas, hemos metido tutela. La madre de Gloria Milred Caicedo actualmente se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos a la espera de un traslado a un centro asistencial de nivel 4. Pues la verdad todavía no nos han dado respuesta. Mis hermanos también fueron a la ciudad de Cali, a la oficina de en Sanar, allá no los atendieron. Les dijeron que no, que no tenían conocimiento sobre la situación de mi madre de la remisión. Entonces, la verdad, pues nosotros ya no sabemos más qué hacer, a qué otras puertas tocar. El día de ayer, la jefe de enfermeras de la UCI, porque mi mamá está en cuidados intensivos, nos dice que en las horas de la mañana estuvo llamando y en Sanar no respondió. El llamado es para la EPS Prestadora de Salud a que autoricen el traslado lo más pronto posible. Que por favor se toquen el corazón, que no es cualquier, no es un animal, ni mucho menos, es un ser humano. Es un ser humano que está pidiendo el derecho a la vida, el derecho a ser una persona. Ella es una persona de bien, ella no se ha metido con nadie, ni mucho menos. Ella no tiene por qué estar pegada a una para todo eso. Y que el Señor, ojalá, les ampare y les favorezca a sus familias. Que Dios quiera, ninguno de ellos tengan que estar pasando por la situación con la que nosotros estamos viviendo. Esta familia continúa a la espera de que la EPS EMSANAR autorice el traslado y evite que una vida se pierda. En el marco de las conversaciones del proceso de paz que se adelantan en La Habana, Cuba, el Valle del Cauca, por medio de la gobernadora, apoya este proceso y las personas que han sido víctimas de este grupo armado. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se refirió a unas movilizaciones populares que se tienen planeadas para los municipios de Pradera y Florida. Vamos a empezar con unas movilizaciones de los municipios más afectados por el conflicto, que sufrieron los rigores del conflicto, las tomas de la guerrilla, los muertos los pusieron ellos, que son hoy macartizados porque han sido municipios muy afectados por la guerrilla, como Florida y Pradera, que son íconos del conflicto. Entonces queremos que esa movilización popular desde Florida y Pradera la podamos hacer ahora en la primera o segunda semana de junio, donde la gente le diga, sí, nosotros sufrimos el conflicto, pero ahora queremos la paz. Además, anunció que se adelantarán procesos con las universidades para que lleguen a los municipios y expliquen sobre este proceso de paz. Nosotros primero queremos trabajar en un proceso en el cual las universidades van a ir a los municipios a explicar de qué se tratan los acuerdos de La Habana. Es fundamental para que la comunidad los conozca, las juntas de acción comunal, las ONGs, los jóvenes, los profesores, toda la comunidad pueda conocer lo que se está hablando en La Habana y lo que se está acordando, para que ahora que vamos a refrendar la paz, porque el Valle le ha dicho sí a la paz, porque nosotros hemos vivido el conflicto, pues entonces queremos que lo conozcan. La mandataria dio a conocer el apoyo que se le dará a las familias del conflicto armado en el departamento. Nosotros lo que estamos buscando es darle un apoyo a las víctimas y ese apoyo a las víctimas se va a hacer transversalmente, es decir, cada secretaría va a tener proyectos para acceder a las víctimas y apoyar a las víctimas, por ejemplo, en emprendimiento, por ejemplo, en salud, por ejemplo, en educación, por ejemplo, en deporte. O sea, es tratar de que nosotros podamos ayudar y apoyar a esas víctimas, pero desde una mirada transversal en donde toda la gobernación, en todas sus secretarías, va a poner un granito de arena para darle esa posibilidad a las víctimas. Tenemos información muy importante que nos trae Centro Aguas, Calidad de Agua, Calidad de Vida. Centro Aguas Calidad de Agua, Calidad de Vida Centro Aguas Centro Aguas S.A.A.S.P., dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, ha actualizado la política de uso y tratamiento de datos y la protección de los datos personales de todos los usuarios que tenemos en la ciudad de Tuluá. Es importante tener en cuenta que en la factura que está saliendo actualmente y la que va a salir en los próximos dos meses, vamos a enviar en el desprendible de pago de la factura un espacio para que todos los suscriptores nos regalen la firma autorizando el uso y el tratamiento de los datos. Estos datos no son más que los datos de relacionamiento comercial que tenemos en la empresa y que están incluidos en el sistema de información comercial con el cual se les hace llegar la factura a cada uno de ustedes, el nombre, la dirección, cosas como esas que son datos básicos del cliente. Para tratar de motivar un poco a que la gente nos ayude y nos diligencie esta información, la empresa va a realizar un sorteo de una motocicleta entre todas las personas que aparecen firmando, los suscriptores que aparecen firmando la autorización de uso de los datos el día lunes 1 de agosto de este año a las 5 de la tarde en la sede de la oficina de atención al cliente en la calle 25, 32 a 31 del barrio Albernia. El corte y mantenimiento de césped en todo el municipio de Tuluá ahora le compete a otra entidad pública. Así lo expresó la secretaría de la SEAMA, Joan Yeline Pérez. Según informó la funcionaria, los cambios de estas actividades sobre el mantenimiento en todo el municipio pasó a manos de otra entidad de Tuluá, que será la encargada de estas podas y cortes de césped. Lo relacionado a la poda y cortes de césped le corresponde de acuerdo a la CRAS 720 del 2015 a la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de aseo, es decir, acá en el municipio de Tuluá, Tuluaseo. A partir del 1 de abril le corresponde a esta empresa hacer el mantenimiento de estas zonas en áreas públicas. Joan Yeline Pérez explicó con más detalles la nueva norma y cómo es su implementación y desde cuándo fue expedida. A partir de diciembre del 2015, de acuerdo a una norma, la CRAS 720, se estipuló que en todo el país, o sea, eso es una directriz de nivel nacional, de orden nacional, debía ser competencia de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de aseo. Pero cabe resaltar que el municipio tiene la competencia de dar un concepto técnico cuando se va a hacer una poda y una erradicación de un árbol. Y las erradicaciones de árboles nos toca a nosotros como municipio asumir estos costos. Y lo que es espacios cerrados como el Coliseo de Ferias, lo que es el Estadio 12 de Octubre, el Benicio Echeverry, el Parque Infantil, espacios que son del municipio, pero que están en recinto cerrado, le sigue correspondiendo al municipio. En cuanto a las solicitudes para realizar estos mantenimientos, la funcionaria del CEDAMA expresó lo siguiente. No se van a recibir las solicitudes para atender este tipo de servicio, sino que las personas se deben de acercar a la atención al cliente en Tuluaseo. Ellos están recesionando la documentación, pero cuando obedezca una poda, una erradicación, ellos solicitarán tanto a la CBC como a la CEDAMA el concepto técnico para nosotros poder autorizar y dar la viabilidad y también las recomendaciones del tipo de poda que se debe hacer y la erradicación. Sin embargo, para realizar la solicitud correspondiente por parte de la comunidad a la entidad encargada de esta actividad, se debe pasar por medio escrito, estipulando el tipo de servicio que se requiere. Centro Aguas adelanta una campaña sobre la actualización de datos personales. Esta actividad se efectuará durante los meses de mayo y junio en el municipio de Tuluaseo. Diana Milena Lozano, coordinadora de atención al cliente de Centro Aguas, habló con CNS y explicó la campaña que realiza esta prestigiosa entidad. Nosotros, Centro Aguas, en el mes de mayo, con toda la facturación que está expidiendo para nuestros usuarios, está haciendo entrega de la actualización de la política de tratamiento de datos personales y el aviso de privacidad de Centro Aguas. Entonces, como ya mencioné, en la facturación de mayo se está entregando un plegable, que es impreso en papel periódico, donde contiene toda esa información y adicional, pues, mecanismos para que el titular conozca la política de tratamiento de información, cuáles son los medios que ha dispuesto Centro Aguas para que nuestros suscriptores puedan presentar solicitudes de actualización de información, que se aclare algún punto, alguna inquietud puntual respecto al tema, etc. La funcionaria también nos contó sobre el incentivo que tiene la entidad para todos los usuarios que participen de esta campaña. En el mes de mayo y de junio se va a hacer entrega de la facturación con un desprendible que va en el reverso de la factura, donde los usuarios, después de haber leído esta información, van a suscribir esta partecita, este desprendible, y la empresa ha dispuesto un incentivo para estos suscriptores y que consiste en un sorteo de una motocicleta que se realizará el 1 de agosto a las 5 de la tarde en nuestras oficinas de atención al usuario. Las se quedan ubicadas en la calle 25, número 32 a 31. Sin embargo, la funcionaria nos ofreció más detalles sobre este sorteo, así que si usted está interesado, preste mucha atención a lo que dijo la coordinadora Atención al Cliente. En el momento en que les llegue la factura, pues, es importante hacer una aclaración y es la diferencia entre suscriptor y usuario, porque esa información va encaminada o va direccionada a nuestros suscriptores. ¿Quiénes son los suscriptores? La persona que aparece identificada en la parte superior de la factura, entonces que son con quien Centro Aguas ha suscrito su contrato de servicios públicos. Entonces, esas son las personas que va dirigida a esta información y las cuales deben firmar en manifestación de conocimiento de esta política y del aviso de privacidad de Centro Aguas. Esta campaña se realiza con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 del 2013 y para que los usuarios conozcan la actualización de esta misma. Hoy, 17 de mayo, se celebra el Día de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. Esto con el fin de combatir la discriminación contra la comunidad LGTBI. En Tuluá, el Grupo de Diversidad Sexual está adelantando una campaña denominada Zona Libre de Discriminación en el sector centro del municipio y a su vez haciendo un llamado a la inclusión. Recordemos que hace 26 años la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad ya no era una enfermedad psiquiatra. Hoy por eso conmemoramos esta fecha muy importante con una campaña que hemos declarado Zona Libre de Discriminación en todos los establecimientos del municipio de Tuluá. El mensaje básicamente que decimos es si están de acuerdo con que si están personas de diversidad sexual dentro del municipio de Tuluá, ya que estas personas a su vez son clientes de ellos mismos, entonces generaríamos una expectativa de aceptación, no solo por clientes sino por ser personas de la comunidad LGTBI. En el marco de esta conmemoración se desarrollarán diferentes actividades en el municipio Corazón. Hoy tenemos un debate en un medio regional, también tenemos mañana en el auditorio de Tuluá una capacitación en política pública a partir de las 3 de la tarde, esperamos a toda la población LGTBI y a las personas simpatizantes de este grupo. Según Jacqueline Espinal, ha sido positiva la acogida por parte de los comerciantes sobre esta campaña. El municipio de Tuluá ha tenido una gran aceptación gracias al alcalde, el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, quien le ha apostado todo para que esta población rescate sus valores, sus derechos, sus principios, que sepan y entiendan que así como tenemos derechos, tenemos deberes. La apuesta en la escena fue altísima al poner una persona de la población LGTBI que se encargará de esta dependencia, como es Jack Espinal, quien hace parte de la población LGTBI, y esto garantiza que esta población tenga una oportuna inclusión dentro de la administración. A esta campaña asignó la policía el segundo distrito, personería municipal e integrantes de la comunidad LGBTI. Y precisamente en el marco de esta celebración, representantes de la comunidad LGTBI envían un mensaje de inclusión a la comunidad en general. El llamado a la comunidad LGBTI es uno solo y es a la inclusión, aunque resaltan que la discriminación con el pasar de los tiempos ha disminuido. Bueno, el mensaje que nosotros le queremos enviar a toda la comunidad tulueña, a los comerciantes y pues a todos los que visitan acá el centro, es que nosotros, la población LGBT, somos personas comunes y corrientes, igual que ustedes, que tenemos los mismos gustos, que tenemos las mismas particularidades de ustedes y que no hay por qué discriminarnos. La verdad, los índices de discriminación han mermado, ya la aceptación se ve más por parte de los tulueños y de la población LGBT. La representante de las mujeres transexuales se vinculó a esa campaña, ya que ellas luchan a diario para lograr la inclusión. Es ya hace 26 años que la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente excluyó a la homosexualidad por ser una enfermedad, pero igual nosotras como mujeres trans seguimos luchando por ello. Entonces el día de hoy estamos haciendo una campaña sensibilizando a la gente de que debemos convivir como cualquier otra persona, de que somos una diversidad sexual y que aprendemos a vivir con todas estas personas. Además, la comunidad LGBTI pide aparte de inclusión, respeto, por este grupo poblacional. Nos miren a nosotros como personas íntegras, como personas que tenemos muchísimo potencial para brindarle a la comunidad tulueña y que no por el simple hecho de que nos guste algo diferente a lo que le gusta a la mayoría de la gente, nos tenga que discriminar. El Grupo de Diversidad Sexual de Tuluá continuarán desarrollando campañas para que la comunidad le diga no a la homofobia y la transfobia. Vamos con la sección del Ingenio San Carlos. Ya regresamos con más información aquí a CNS Noticias. Los alumnos de la Escuela María Cristina Palau de Sarmiento se preparan para la realización de los juegos intramurales, los cuales buscan aportar al desarrollo físico, mental y social de los estudiantes. A través de estos programas se ofrecen diferentes alternativas y oportunidades para que los niños se motiven hacia la práctica permanente de la actividad física y deportiva, como medio irreemplazable de la formación de hábitos saludables. Estoy en estos momentos con el profesor Carlos Andrés Salgado. Estamos en la parte de deporte. Los niños vienen a entrenar los lunes, miércoles y viernes. Nos hacemos cargo de lo que es la parte del fútbol. También entrenan atletismo. Durante la semana estamos tres veces, estamos de tres y media a seis de la tarde. Los juegos intramurales representan una oportunidad para todos los estudiantes de la Escuela María Cristina Palau de Sarmiento de poder utilizar el tiempo libre en la práctica de actividades recreativas y deportivas como fútbol, competencias con globos y con sillas, ponchado, además de la práctica de atletismo, el cual sirve como una preparación para la carrera del río y del estadio a realizarse en el municipio de Tuluá. Pues desde acá nos preparan los miércoles, los viernes y los lunes. Acá ensayamos y para ir a correr en las carreras del río y del estadio. Doy gracias a los profesores y al ingenio San Carlos de esta manera la Escuela María Cristina Palau de Sarmiento continúa la gran labor institucional como es la organización de actividades deportivas y recreativas al interior de la comunidad estudiantil como un aporte al mejoramiento de las cualidades físicas, intelectuales y culturales. Igualmente el descubrimiento de talentos deportivos en los estudiantes de la institución. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. En vista del primer encuentro que realizará Sorkofi denominado Para Vivir Sin Límites, el presidente de este grupo habló sobre las actividades que se efectuarán en este importante evento. El presidente de Sorkofi, Adalberto Correa, habló sobre este evento, donde se presentará un reconocido conferencista en la ciudad de Tuluá. El evento que queremos realizar y que vamos a hacer se llama Primer Encuentro para Vivir Sin Límites con una invitación a una conferencia dictada por el señor Jason Aristizabal. Ese evento lo tenemos para el jueves 19 de mayo a las 7 de la noche en el Club Colonial. Alcibía de Sorosco, miembro de Sorkofi, habló sobre lo que se pretende crear con el dinero recogido en este evento que se realizará en el Club Colonial Confenalco este 19 de mayo a las 7 de la noche. Tenemos pensado hacer una microempresa ecológica y también una empresa metalúrgica de sillas de ruedas, camas hospitalarias, bastones, muletas, toda esta cuestión que es una necesidad aquí en la ciudad de Tuluá. El presidente de Soroscofi dejó en claro lo que estas personas quieren transmitir y quieren ayudar a construir para su propio bienestar. Se van a encontrar con una serie de personas en condición de discapacidades de que les queremos demostrar a la comunidad y a todo el mundo en general de que nosotros no tenemos límites, nosotros no tenemos barreras, de que somos personas muy pudientes, de que somos personas muy capaces y que queremos generar nuestros propios recursos para mejorar nuestra calidad de vida. Las personas interesadas en asistir a este evento pueden encontrar la boletería en las instalaciones de la sede de Soroscofi en la carrera 27, número 2053. La policía de Tuluá continúa brindando espacios de sana convivencia para los niños y niñas de todo el municipio de Tuluá. Esta vez el turno fue para el barrio Las Nieves. Cine al barrio, actividad que es realizada por la policía de la estación de Tuluá, se tomó el parque del barrio Las Nieves en el occidente del municipio, donde compartieron actividades con los niños del sector. Empezamos desde las 4 de la tarde, acá en el barrio Las Nieves, traemos el payasito regalito que muy amablemente nos colaboran cada ocho días en las actividades de la Policía Nacional. Empezamos de las 4 con el payasito regalito, show de la Policía Nacional, animación, bailes de la Policía Nacional. El área de prevención y educación ciudadana viene realizando estas actividades cada ocho días en todos los barrios del municipio. Varios niños que asistieron a la actividad que se efectuó en el parque del barrio Las Nieves expresaron lo bien que la pasaron y su gratitud con la policía de la estación de Tuluá. Vimos el show, vimos la película, ah, y jugamos juegos también, que yo invitaría a todas las personas para que participaran en las actividades de la policía. El uniformado extendió cordialmente la invitación para que la comunidad se una a las actividades que hace la policía y así poder tener un acercamiento mucho mejor con los niños y niñas de la comunidad. Cada ocho días estamos llevando cine al barrio con nuestra Policía Nacional, cine al parque, hoy fue Las Nieves, el lunes que viene, el lunes dentro de ocho días vamos a hacerlo en el barrio Bosque de Maracaibo. Tuvimos una actividad allí pasada también, en el parque Caos. Vamos a volver al parque Caos con cine al barrio con la Policía Nacional, ya que tuvimos una acogida bastante buena y la comunidad nos quiere y quiere que volvamos a repetir actividades con ellos. Entonces, vamos a deleitarlos con el show de la Policía Nacional de nuevo el lunes. En este cine al barrio se presentó una película infantil la cual pudieron observar más de 100 niños quienes también recibieron un delicioso refrigerio. Una nueva medida sobre la circulación de motos en el municipio de Robledo fue implementada por la administración de esa municipalidad. La medida es respaldada por la policía, pues la reducción de índices de accidentes ha sido considerable. Una medida acertada. Así califica la policía de la ciudad el hecho de que se aplicara el decreto que corresponde a la restricción de tránsito de motocicletas después de las 12 de la noche en la ciudad de Robledo debido a que esto ha permitido reducir cifras de accidentalidad y criminalidad. Afortunadamente, pues primero con la medida que ha sacado o con el decreto que ha sacado la administración municipal este fin de semana hubo una reducción importantísima en el tema de accidentes de tránsito eso lo refleja las cifras precisamente ayer teníamos una reunión anoche una reunión con los comerciantes para hablar por este tema porque ellos se quejaban por sus ventas que han bajado ostensiblemente por esta medida y pues ahí se se están llegando a unas mesas de trabajo para ser concertado en cuanto al tema sobre todo de la extensión de horario si se puede aumentar una hora más el horario de establecimientos sobre todo en fechas especiales pero con el tema de la restricción de motocicletas sí creería que a eso la administración municipal digamos que que no va a permitir que se caiga porque los resultados son ostensiblemente buenos para mostrarlos a la comunidad recordemos que este decreto solo funciona para los días viernes sábados, domingos y lunes festivo de 12 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente y será implementado por periodo de 3 meses buscando que las estadísticas de accidentalidad disminuyan y salvaguardando la integridad de los ciudadanos hacemos nuevamente pausa para comerciales y al regreso toda la información deportiva que nos trae Valeria Belandia ya volvemos Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la completa información deportiva en CNS Noticias con el objetivo de coronarse campeones los canteranos sub-17 del Cortulua iniciaron su participación en un torneo a nivel nacional en el cual ya obtuvieron su primera victoria ante talentos de Armenia La cantera del equipo El Corazón del Valle se encuentra disputando un importante torneo nacional sub-17 pues su director técnico nos habló sobre el trabajo de sus dirigidos Tenemos un problema y es que tuvimos un problema y es que como los jugadores sub-17 anteriores pasaron a ser sub-20 nos tocó armar y conservar algunos jugadores que venían en el proceso que fueron muy pocos entonces volvemos a rearmar el equipo y una vez lo tuvimos armado empezamos a trabajarlo y fuertemente hicimos doble turno hicimos trabajos diferenciados y trabajamos de lunes a sábado a veces sin descanso Estos trabajos rindieron sus frutos pues estas jóvenes promesas del fútbol tulueño recientemente obtuvieron su primera victoria en este campeonato Primero estábamos de locales y la casa se hace respetar y entonces sacamos esas energías donde no la tenemos Los Pelabas vienen también jugando sub-20B y venían de un partido en Buenaventura de un viaje extenso y pesado los recuperamos con hielo con algunas actividades que hacemos para recuperar a los muchachos sin embargo sabíamos que teníamos un poco el equipo a media máquina y sacamos fuerza y energía donde no la teníamos y los pelados respondieron siguieron un esquema que se trabajó dependiendo del equipo rival que venía jugando con un 4-4-2 En cuanto a los propósitos que tienen para este torneo Lenín Maturana expresó que se mantendrá el esquema de trabajo pues el juego de sus jóvenes es bastante ofensivo con lo que esperan coronarse campeones de este torneo Nuestro objetivo es ser campeones obviamente vamos paso a paso nuestro primer paso es poder estar de primeros en el grupo y clasificarnos a la muerte súbita y después obviamente ir paso a paso ganando partido tras partido porque nosotros estamos perfilados para ser campeones del torneo nacional Los canteranos del corazón del valle en su gran mayoría son jóvenes nuevos que están rearmando del equipo sin embargo el técnico de esta categoría tiene toda su fe en estos jugadores pues ellos son el futuro de la división mayores del cortuloá Algunos jugadores de esta categoría hablaron con CNS Noticias y vieron a conocer detalles de cómo se encuentra el equipo para afrontar este torneo nacional Kevin Rosero es uno de los jugadores que participó en esta primera victoria ante el equipo talento de Armenia y habló sobre el trabajo que se realizó en este debut de la cantera tulueña que todos corrimos que todos o sea nunca nos dimos por vencidos a pesar de que el rival nos hubiera tenido allá nunca desfallecimos y gracias a Dios pudimos sacar un resultado adelante un rival complicado un rival complicado pero pues como la ciudad de ellos es muy fría ya está muy agotado y nosotros la fortaleza de nosotros es correr correr y correr nosotros aprovechamos eso y por eso sacamos los tres puntos hoy otro de los jóvenes quien fue parte de esta primera victoria fue Jonier Valencia quien nos brindó su opinión del partido y también habló sobre cómo enfrentarán al próximo rival la fortaleza fue que estuvimos muy unidos le hicimos lo que nos mandó a hacer el profesor lo hicimos de la mejor manera y gracias a Dios nos llevamos los tres puntos de local pues nos vamos a ir entrenando fuerte como haciendo manteniendo la pelota en los pies no haciendo tanto juego largo pues no hacer las cosas bien una de las características que destaca este nuevo equipo de canteranos es el compañerismo y entendimiento en la cancha pues esto fue lo que permitió obtener la victoria en este partido en nuestro primer encuentro pues lo vimos muy unido estuvimos tocando muy bien el balón en el primer tiempo pues no tuvimos la opción de meterlo pues ya en el segundo se nos concretó el equipo está muy unido veníamos de ayer desde un desgaste con el equipo de la SUB20 ayer hicimos una buena recuperación y hoy gracias a Dios y al esfuerzo de todos los compañeros pudimos sacar el resultado adelante el objetivo inmediato de esta categoría es pasar a la siguiente ronda pues la próxima fecha se realizará de visitante en Armenia donde se espera continuar sumando puntos para este torneo de otro lado la administración municipal presenta el programa de deporte urbano actividad que se desarrollará en el marco de la proferia este sábado 21 y domingo 22 de mayo en Tuluá por primera vez en la feria de Tuluá se llevará a cabo la preferia urbana que acogerá deportes como el BMX el parkour el skate capoeira batucada y el seat workout y en la mañana de este martes la administración municipal personería e IMDER presentaron oficialmente este evento desde el principio de año y digamos ha sido voluntad del alcalde que apoyemos mucho a todo el tema de deporte urbano se nos da la oportunidad de acompañar a estos jóvenes con esta gran iniciativa para el tema de la feria que ha sido liderada desde ellos y nosotros no podíamos abandonarlos vamos a hacer como lo mencionábamos en la rueda de prensa un aporte económico con el fin de que ellos puedan tener y comprar sus elementos para la práctica del deporte que no solo nos quede para esta actividad sino que ellos lo podrán seguir utilizando en el tiempo los líderes deportivos de esas disciplinas resaltaron la importancia de que hayan sido vinculados a este evento de preferia y además contarán con un espacio en la feria al interior del coliseo Manuel Victoria Rojas la verdad eso es algo muy importante no tanto digamos para nosotros sino para la disciplina en sí porque esto es las disciplinas urbanas ya son una tendencia mundial entonces es muy importante para nosotros tener una participación y una colaboración de tanto de la personalidad como del líder para este tipo de procesos para nosotros verdaderamente es muy importante porque es un trabajo que se viene realizando hace varios años este trabajo acá en la ciudad y es la primera vez que nos vemos incluidos en un evento tan importante como es la feria de nuestra ciudad que para todos los tulueños es un evento que tiene importancia entonces el hecho de que nuestra disciplina sea incluida aquí quiere decir que estamos realizando un buen trabajo quiere decir que estamos haciendo algo bien y que hay que continuar con el esfuerzo que se ha venido realizando pues tuvimos en cuenta la capoeira como ha sido en estos años de transformación social como para los niños para los jóvenes y también para los adultos queremos mostrarlos ya de una parte más deportiva más de forma disciplinada mostrando diferentes alternativas me parece muy bien que nos estén tomando ya la escena deportiva un poquito más seria ya que en un tiempo pasado solamente veían que el deporte de BMX era como unos muchachos que salían en bicicleta solamente a rodar así en las calles y todo esto pero pues gracias al apoyo de la alcaldía y pues del INDER y todo el personero municipal todo esto pues nos han tomado en cuenta más nuestras opiniones y nos han tenido como en ese punto de hay un evento los muchachos urbanos todo esto pues me parece muy bien porque así nos vamos visibilizando nosotros en la sociedad La directora del INDER Carol René Verón hace extensiva la invitación a los propios visitantes a que participen de esa preferia urbana Hagan hacerles un extensivo llamado para que todos asistan a la digamos a estas actividades de preferia como bien lo mencionamos es la primera vez que se van a realizar en preferia temas de deporte urbano esta es una feria que enamora una feria que tiene diferentes actividades para toda la ciudad y que queremos que los acompañemos para que ellos se sientan que definitivamente es un tema importante para todos este evento de la preferia urbana se desarrollará el sábado 21 de mayo en el coliseo del barrio La Alameda a las 3 de la tarde y el domingo 22 en la avenida Gaitán a las 2 de la tarde le recordamos a todos nuestros televidentes que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales en facebook como cnctuluá y en nuestra página web como www.cnctuluá.com hasta aquí toda la información deportiva a continuación más información en la campana bienvenidos de nuevo a la campana aquí en cns noticias suena nuestro primer campanazo señores seguimos cometiendo infracciones en las vías pues de nuevo los motociclistas son los protagonistas miren esto varias veces hemos hecho este llamado de conciencia a los conductores pues están arriesgando no solo la vida de ellos sino también de las personas a su alrededor que tal un poquito de inteligencia vial por favor sigue sonando la campana de infractores pasemos a los activistas pero del medio ambiente andaba por ahí cuando me encontré con esto pues así es señores ya son muchas las personas que han expresado su voz en contra de la quema de la caña de azúcar pues eso no solo contamina el medio ambiente sino que también perjudica a muchas personas del campo y comerciantes de diferentes ciudades esperemos a ver hasta donde llega todo esto suena suena la campana cerramos nuestra campana del día de hoy haciendo un llamado a la tolerancia pues hoy en el día internacional contra la homofobia y la transfobia queremos ayudar a concientizar a la comunidad tulueña sobre la equidad de género pues ellos también son personas y tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del común bueno señores y hasta aquí toda la información en la campana y también nuestra emisión de noticias nos vemos en una próxima oportunidad con muchísima más información aquí en CGS Noticias las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente los dejamos con los hechos más importantes del día capturado por transportar alucinógenos capturado un hombre por movilizar en un vehículo 40 kilos de sustancias alucinógenas gobernadora apoya la paz gobernadora del valle anunció movilizaciones populares en municipios del departamento centroaguas adelanta campaña la empresa prestadora del servicio de agua potable adelante una campaña sobre la actualización de datos con los usuarios lucha contra la discriminación comunidad LGBTI en Tuluá desarrolla actividades en el marco de la lucha contra la homofobia y la transfobia en deportes torneo sub 17 la cantera de cortulua categoría sub 17 está participando en competencia nacional preferia urbana administración municipal presentó oficialmente lo que será la preferia urbana en el municipio la cámaras pero algunos estados proteger a los autores el siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables a los otros que se recomienda en el municipio que quizás se recomienda